¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. y ya es como y ya es como como y miren yo no te lo cortan pico espacio así así como así y me serán durex y usted lo hace y luego lo hace y luego lo hace y luego lo pegan porque se muere mucho así que y la última hoja escuchen bien y la última hoja que nos lleva la última hoja bueno agaramos la última hoja cuando lo pegan tiene que quedar aquí abierto y dos y que tienen estos dos edificios porque si lo pegan y no saben estos dos edificios y que están más largos por ejemplo están más largos y la última hoja la agarramos y la doblamos así como si fuera con así y ya seguimos doblando y ya seguimos doblando y ya seguimos doblando y que quede algo así y lo voy a hacer un poco más larguita y ahora la doblamos así como ya dije así que queda y agarramos y agarramos es así y así y es decir, es lo que era acá, también tenemos que pegarle a porque aquí no se va ah no, no me está bien, no me está bien no, ya sé, yo sé que hay que estar como un triángulo pero si es fácil, hay que bajarlo, pero si es fácil, así como el triángulo hay que bajarlo así y si acuerdan de todas las edificios, hay que ahorrarlo en la cara, si no hay abajo así y ahora, ya está bien, ya está bien ¡Uf! ok, ahora ok, ya está bien ok Y así es como que era el resultado final, así es como que era un escopeta, y bueno chicos y chicos de YouTube, lo que sobramos lo tiramos, ahora sí, les va a quedar sin escopeta, y tengo otra, y así, si les quedaba así, muy bien, pero si no les quedaba así, les hicieron mal, pero si les quedaba así, les hicieron muy bien los pasos, y bueno, y así, muy bien los pasos y chicos de YouTube, si les ha gustado el video, dale like, suscríbete, y nos vemos en un próximo video, bye, adiós.